La Sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven el troquero levantó Le pregunta por su nombre y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia que ya espera mi llegada Cuando pases esas lomas manejan muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Desde aquellas lucecitas que se di pisan allá Desde el rancho de mis padres y ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso te levanto de pasada A los tres o cuatro días el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó Señor pasele pa' adentro déjeme explicarle yo Que esta joven que usted busca hace un año que murió Hace un año en esta fecha en esas curvas de Ocó Se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó Desde entonces se aparece pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo de llegar aquí a su casa Ya con esta me despido Esta es una historia cierta Esto le pasó a un troquero Que en el guión rai a una muerta Que en el guión rai a una muerta Que en el guión rai a una muerta